Nos vamos a nuestro destino gastronómico de hoy... ...a disfrutar y disfrutar de Berja... ...no lo perdáis, ¿eh? La provincia de Almería se ha ganado una merecida fama... ...a nivel nacional e internacional... ...por la gran calidad de sus productos... ...y nada mejor para comprobar la variedad y frescura de los mismos... ...que acercarnos hasta un mercado municipal de abastos... ...por eso nuestro destino de hoy... ...se encuentra en la localidad de Berja... ...y en su recién reformado mercado... ...ya nos está esperando Antonio... ...nuestro anfitrión de hoy... ...Antonio, ¿por qué puesto vamos a empezar nuestra compra? Estamos en el puesto de Elo... ...que es de fruta y verdura... ...y es un puesto histórico de la plaza del mercado de Berja... ...ya que viene de familia, los padres, los abuelos... Siempre procuramos traer lo que cultivamos aquí en Almería... ...el tomate, pepino, calabacín, berenjena, judía... ...luego de aquí del pueblo, pues también... ...todo lo que sale del pueblo... ...el tiempo de la haba, haba... ...guisantes de la zona, higos, todo lo que podemos. Tras abrir boca con las excelentes frutas, verduras y hortalizas... ...de la huerta almeriense... ...nos vamos ahora a un puesto de pescados... ...otro de los puntos fuertes de este mercado. Estamos en las pescaderías de la plaza del mercado... ...tenemos dos, que es la de Felipe y Eva... ...y la de Pepera... ...y vamos a hablar con Eva, que nos cuente qué producto tiene. Casi todo el producto que hay es del puerto de aquí de Adra... ...por ejemplo, esta mañana había Jurela, había Omerva... ...tenemos el salmonete, de aquí de Valerma, que es muy bueno... ...aquí a la juventud, pues le gusta mucho el pescado de corte... ...que no tiene raspa, como el atún, la aguja, el salmón... Seguimos disfrutando de todo el colorido... ...y la gran variedad de buenos alimentos... ...que nos ofrece el mercado de Bereja... ...donde además de productos frescos... ...encontramos incluso una tienda de chocolates... ...elaborados en la localidad... ...aunque, no nos podemos olvidar... ...de otro de los pilares de la compra diaria... ...la carne. Estamos en el puesto de Paqui y Manolo... ...que es la carnicería de confianza nuestra. Normalmente las plazas eran para la gente mayor... ...porque la gente joven trabaja... ...pero ahora viene y les gusta... ...y es, pues, tú a tú y la cercanía que tenemos. Pues el otro día viene, por ejemplo, una muchacha, ¿no?... ...y me dice... ...Jolín, es que no consigo sacar el caldo tan blanquito... ...como de mi madre... ...y digo, pues, ¿qué le echas? ...pues le echo pollo, le echo un espinazo... ...digo, ¿y el hueso blanco? ...pues no. Digo, pues, mujer, pues ya cada vez que viene... ...y dice, hoy, gracias a ti, me faltaba este ingrediente. En Cometelos seguimos visitando mercados y tiendas de cercanía... ...porque en ellas encontramos la esencia del buen comercio andaluz... ...productos frescos para todos los gustos... ...y todos los bolsillos.